A continuación, en la U, nos vemos todos. Y bienvenidos nuevamente a nuestro Magazine Institucional, un programa donde usted semana tras semana puede enterarse de todos los eventos y todas las actividades que realiza nuestra alma mater. Joseph, bienvenido. Hola Keila y saludar a todos los televidentes que nos ven hasta ahora a través de los diferentes medios de comunicación locales como lo son TV San Jorge, Ingepec, TV Norte, ATN en la ciudad de Cúcuta, igualmente que Norvisión, a quien le damos las gracias por abrirnos las puertas de nuestro Magazine y de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Igualmente, a aquellas personas que nos siguen a través de nuestro portal web institucional www.ufpso.edu.com. Así es Joseph, vea, empezamos nuestro Magazine de Diciembre, hoy aquí por fuera. Y con excelentes noticias porque ganamos Keila. Así es, iniciamos acá en la Plazoleta de la Vida, así no se llama la Plazoleta, ¿cómo es que se llama? La verdad el nombre no lo conozco, la verdad Plazoleta de la Vida siempre lo he conocido desde que ingresé a la universidad, usted le colocó otro nombre ya. No, 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 así no se llama realmente, para el próximo Magazine se los dejo ahí. ¿Cómo se llama el Bloque de Aulas? El Bloque de Aulas se llama Edificio Carlos Andrés Rizo Álvarez. En honor a un estudiante de comunicación social a quien pues las personas, alguna persona pues le causó la muerte ya años atrás en unos establecimientos de la ciudad Ocaña, iba a ser la primera promoción de comunicación social y fue en honor a él, a ese estudiante Carlos Andrés Rizo Álvarez, a quien le colocan el Bloque de Aulas. Así es Joseph, pero vea, para el próximo Magazine tenemos una tarea y es explicarle a los clientes, a los clientes, a los televidentes. A los televidentes, ya tiene clientes que irá. Estoy pensando en los negocios, a todos los televidentes, ¿cómo se llama la Plazoleta de la Vida? Como la conocemos, porque en realidad yo sé que tiene otro nombre, pero bueno Joseph, qué rico estar nuevamente con ustedes, vea, con este clima delicioso. Clima delicioso, frío, está haciendo bastante frío, miren un día bastante nublado aquí en la ciudad Ocaña, pero bueno, con la mejor energía siempre para comenzar este Magazine, que de diciembre, llegó diciembre Keila y se nos acaba también el contrato. Se nos acabó el año. Se nos acabó el año Keila, pero con bendiciones igualmente, estamos ya en la primera semana de los exámenes finales, los llamados exámenes finales, que más de uno estará asustado porque puede estar perdiendo la materia, Keila, repetir una materia, pues es bastante difícil. Más de uno estará pidiéndole de niño de I2 que le colabore ahí. Ojalá me esté viendo el profesor que yo necesito nota, no necesito mucho, pero por favor que me ayude, profesor. De Navidad. De Navidad, que me deje la materia en sí. Vea, yo se le cuento que... Porque el promedio se me va a bajar. No, señor, y no puede bajar ese promedio. Se me daña la beca. Cuidadito. Vea, yo le cuento que la universidad tuvo muchas actividades esta semana y queremos empezar con una de las más importantes. Queremos invitar a nuestro compañero Ramón Torrado, que nos tiene un informe especial. Gracias, Keila. Nos encontramos desde la Plaza Parque, 29 de mayo, donde nuestra universidad lleva a cabo la versión 21 de la expoperia que organiza la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas a través del Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, como lo es el CEPREN. Bien, conmigo se encuentra la directora del CEPREN y la coordinadora de la expoperia para que hablemos sobre esta importante actividad que vincula, que involucra a varias empresas de nuestra ciudad, que apoyan a nuestra institución en esta tarea de mostrar todos los trabajos que hacen en sus respectivas empresas y lo que corresponde a nuestra institución, lo que tiene que ver con el trabajo de emprendimiento que organizan o que realizan en las aulas los docentes y que lo dan a conocer aquí con los estudiantes en CADESCAN que tienen presente. Inicialmente vamos a hablar con la profesora Dama Rifergel, que es la coordinadora del CEPREN. Profe, ¿cómo ha estado todo lo que tiene que ver con la expoperia? Sí, como usted bien lo decía, el Centro de Proyección Empresarial, a través de la coordinación de emprendimiento, realiza la vigisimo primera expoperia universitaria, hoy 30 de noviembre, en el cual se congregan estudiantes de nuestra universidad de diversas carreras, pero pues en su gran mayoría de nuestra facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, de los programas de Administración de Empresas, Contadoría Pública y Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, pero también hay otras estudiantes que tuvieron a bien aprovechar este escenario para dar a conocer sus iniciativas empresariales. Es importante resaltar que también contamos hoy con un número considerable de unidades productivas y empresas constituidas del municipio que pues vienen aprovechando estos espacios que genera nuestra universidad, nuestra facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, para dar a conocer pues sus empresas, sus emprendimientos, porque como usted muy bien lo sabe, nuestra universidad pues está comprometida con el desarrollo socioeconómico de la región y esta es una de las maneras como podemos nosotros apoyar e impulsar esa cultura de emprendimiento desde la academia. Bueno, ¿cómo ha sido el apoyo o el liderazgo de los docentes con los estudiantes en este trabajo que aquí se está viendo ya reflejado en la expoperia? Sí, nuestros docentes de asignaturas como Fundamentos de Mercado, proyectos empresariales y otros más, trabajan todo el semestre con sus estudiantes, es una dinámica bien interesante y esperando este momento para dar a conocer pues ese trabajo de aula que realizan durante todo un semestre, entonces es muy valioso para nosotros el acompañamiento que hacen nuestros docentes. Bueno, y la coordinadora de la expoperia, la magister Karina Yulia Casadiego Suárez, está con nosotros también para que hablemos, ella como responsable que estuvo al frente de todo este proceso y nos diga cómo se da esta expoperia. Bueno, un balance positivo Ramón porque tenemos mucha receptibilidad de nuestros estudiantes, el acompañamiento de nuestros docentes del programa de administración y también contamos con estudiantes de zootecnia, de ingeniería de sistemas y los emprendedores de la región con la alianza que tenemos con la fundación Credi Servir y Cooperación Alemana. Con gran satisfacción les puedo decir que tenemos alrededor de 80 están en las diferentes líneas, en líneas de testilería, confección, gastronomía, artesanía y hay unas muestras importantes en el tema de arte y cultura porque nuestros estudiantes se vienen con ellos promocionando todo el tema de creatividad, de industrias creativas. Bueno, también, ¿cómo recibieron los emprendedores externos la invitación que hicieron ustedes para que participaran de la expoferia? Bueno, nosotros tenemos un acompañamiento con ellos positivo, estamos acompañando alrededor de 82 emprendimientos de una alianza que hay con Cooperación Alemana, ese acompañamiento se les hace a ellos en áreas administrativas y contables, ellos obviamente participan con mucha alegría, con mucho entusiasmo y siempre en espera de recibir de la universidad lo mejor, porque siempre le hemos dado a nuestros emprendedores un acompañamiento de calidad para que esos emprendimientos sean sostenibles en el tiempo. Bueno, es algo importante que para esta clase de eventos, para que lleguen a tener el objetivo que se busca, o sea, el éxito, se requiere del apoyo de la alta dirección, el tiempo dedicado de ustedes como coordinadores, los estudiantes, ¿cómo ha sido ese apoyo de la institución en todo este proceso? Bueno, el apoyo a la institución ha sido total, nuestros directivos en cabeza del rector o director de nuestra universidad, la decana de la facultad y todas las demás instancias directivas apoyan estos procesos. Nosotros tenemos vinculación, no solo desde la parte económica, porque esto requiere de una inversión en infraestructura, como lo es el CEPREM, sino también de la contratación de docentes especializados cada una en sus áreas, quienes también aportan de una manera muy profesional a este tipo de procesos de emprendimiento y consultorías empresariales. ¿En qué coadyuva toda esta clase de trabajo que hacen ustedes académicamente en la formación de los futuros profesionales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas? Sí, la verdad que lo que se pretende a través de este ejercicio académico es que nos despertaren los estudiantes ese interés por emprender. Si bien es cierto que ellos tienen dos caminos a elegir, que es ser empresario o intreempresario, pero están llamados a desarrollar competencias empresariales, ya sea cualquiera de las dos opciones que ellos escojan, porque igual deben ser personas propositivas, creativas, innovadoras, y si tienen su empresa, pues mucho más aún, pero si están trabajando también en otra organización, también necesitan esas competencias. Entonces, a través de esta dinámica que se genera en estas asignaturas y estos espacios, nosotros lo que queremos es eso, desarrollar en los estudiantes competencias emprendedoras para que cuando salgan de nuestra universidad, pues la verdad que tengan toda la idoneidad para desempeñarse eficientemente en las diversas organizaciones. Es más, inocularles a los muchachos que sean empresarios y no lleguen a ser empleados. Bueno, sí, la idea es esa, ¿no? Ojalá, porque igual estamos muy necesitados de ello, igual podríamos contribuir muchísimo generando puestos de trabajo al crear empresa, pero sabemos que pues no siempre se da de esa manera, ¿cierto? Porque eso, aparte del conocimiento, es una vocación especial. Pero como le decía, sí se requiere que sean emprendedores, ya sea que puedan constituir su propia empresa o vayan a trabajar en otra organización. Bueno, cada día o cada semestre se hace la Expoferia, cada semestre. Y cada semestre sale mejor. ¿Un gran reto para usted como organizadora, como coordinadora de la Expoferia? Sí, la verdad que esto es un reto alto, porque es más, quisimos sacarlo de las cuatro paredes de la universidad para que la comunidad ocañera conozca la calidad de los procesos de extensión y proyección social que realiza nuestra facultad. Es un reto porque Ocaña primero adolece de escenarios, adolece de la capacidad instalada, de logística, y esto es tocar a todos los empresarios, a las instituciones públicas y privadas en que aporten un granito de arena en el préstamo de mobiliarios para nosotros lograr con éxito esto. Y como lo pueden notar, es de éxito. Aquí yo lidero el proceso bajo la coordinación de la Unidad de Emprendimiento, pero esto es un equipo de trabajo que están los docentes del CEPREN apoyando, estudiantes de creación de empresa. Tenemos un equipo de logística, de practicantes, necesitamos un equipo. Solo no se logra esto. Si trabajamos de la mano, por eso logramos el éxito en este tipo de eventos, porque el más mínimo detalle hay que tenerlo presente para que todos estén satisfechos y la comunidad vea la calidad de nuestros productos en exhibición. Se ha pensado sacarlos de las fronteras de Ocaña, la Expoferia, y traer emprendedores, empresarios de Cúcuta, de Santander, del sur de Bolívar, del sur de Cesar, que son como nuestra zona de influencia. Sí, señor. La mirada es lograr influenciar no solo Ocaña, la provincia, sino el sur del Cesar y por qué no llegar hasta la capital del departamento. Para ello nosotros establecemos alianzas. Esto se logra hacer porque hemos crecido, Ramón. Hemos crecido en alianzas, en convenios interinstitucionales. Aquí hay mano de todos. Y lo que queremos con esto es, primero, perfeccionar nuestros productos desde la academia para mostrar productos más creativos e innovadores. Y, segundo, contar con el apoyo del Estado desde las gobernaciones, alcaldías y demás organizaciones internacionales que hoy día están cooperando con los procesos de emprendimiento. Y ya nosotros, junto con la profesora Damaris, iniciamos un proceso que ya formamos parte de la red de mentores del departamento, que desde ahí nos estamos enterando de todas las convocatorias y de todos aquellos aportes que dan desde la nación para fortalecer este tipo de escenarios. También puede decirse que la expoferia sirve como una manera de extensión para que nos vean en otros lados y se den cuenta el trabajo que al interior de nuestra institución se viene realizando. Claro, claro, Ramón. Y desde el mismo espacio que se genera para que las unidades productivas se presenten. Sí, o sea, estamos vinculados también con el sector productivo, con el sector empresarial de la región. Ya hace algunos años venimos atrás invitándolos, porque inicialmente, si usted recuerda, pues eran nada más nuestros estudiantes, ¿cierto? Que ellos empezaron haciendo un ejercicio en el aula y los profesores en los diversos salones. Luego los sacamos al polideportivo de la universidad para que fuera más visible. Y luego empezamos entonces a vincularle al sector productivo. Sí, eso hace alrededor como de unos cinco años, yo creo. Y ha sido una dinámica bien interesante, porque como lo decía la profe Karina, pues contamos con unos aliados estratégicos, como la Fundación Crea y Servir, como CEMprendo, la Alcaldía de Ocaña, el SENA, el programa Prointegra de Cooperación Alemana. Y ellos, pues, dinamizan también el sector productivo para que vengan y se presenten en la esposfera universitaria. Entonces, mira que estas alianzas con estas instituciones también nos han servido para hacer esa extensión que como universidad debemos hacer, porque nosotros somos docencia, investigación, pero también extensión. Bueno, amables televidentes y seguidores del magazín, en la U nos vemos todos. Aquí las responsables de esta importante actividad académica estuvieron con nosotros en el magazín. Por eso, cada vez que se genere la invitación para que asistan a la comunidad universitaria y comunidad de Ocaña, para que vengan y vean el trabajo que al interior de nuestra institución realizan los docentes que están adscritos a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Sigan ustedes en estudio. Gracias a nuestro compañero Ramón Torrado por esa completa información desde el Parque 29 de Mayo en la esposfera universitaria en su versión número 21. Keila, nuevamente invitados superespeciales estudiantes de comunicación social en estos momentos nos acompañan Paula Cáceres y Jesús David Veleños. Son estudiantes de cuarto semestre de comunicación, a quien le decimos la bienvenida a nuestro magazín. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Paula y Jesús David, gracias por recibir la invitación de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, igualmente del magazín. Ustedes están realizando una campaña de sensibilizar a todas las personas de la universidad, no solo a estudiantes, sino a administrativos también, de esas campañas para los embarazos no deseados. ¿Qué consiste esta campaña, Paula? Bueno, esta campaña consiste en concientizar a los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña sobre los embarazos no deseados, ya que últimamente hemos visto que se han presentado varios embarazos y tú sabes que eso es nuestro futuro, nuestras metas, nuestros sueños. Entonces queremos hacer una campaña, estamos haciendo esta campaña con el fin de que tomen conciencia sobre esto y pues lo apliquen para la vida. Vea, Joseph, yo quiero aquí hablar un poquito. Embarazos no deseados, sabemos que en la universidad pues esto trunca un poco, pues el recorrido para ser uno profesional se convierte ya más difícil, pero ¿qué estrategias, Jesús, están utilizando ustedes para que tomemos conciencia sobre este tema? Bueno, buenas tardes. Principalmente es el Dramatizado que es la primera actividad que elaboramos. En ella consiste pues una situación de que alguna mujer embarazada en este caso pues se va a irradiar de esa situación que está presentando y pues obviamente se va a inculcar tanto en ella que no va a saber qué hacer para su vida. Otras actividades son como didácticas que las podemos hacer en cada uno de los salones y en ella pues implementamos como ciertos conocimientos que llevaremos a cabo acerca sobre el embarazo no deseados. ¿Ya empezaron a hacer las campañas en los salones? Sí, ya llevamos casi un mes complementando eso y ya falta poco para culminar mediante, termine el cierre del semestre. Paula, siempre se necesita la orientación profesional de una persona, de algún docente de nuestra universidad. En este caso, ¿qué docente lo está acompañando en esta campaña? ¿En qué materia también se está viendo esto? Bueno, esta materia es de Comunicación y Cultura Ciudadana. Nos está acompañando el profesor William San Juan. Tenemos un gran apoyo por parte de él para que se nos haga realidad este proyecto. Bueno, ¿ayudas a parte económicas han recibido por parte de algunas organizaciones estatales, unos gubernamentales de aquí en la ciudad de Ocaña? No, la verdad, todos lo hemos hecho nosotros, entonces no hemos recibido... Pero entonces, Keylon, es un esfuerzo bastante grande que hacen estos estudiantes de Comunicación Social que aparte de poner ese granito de arena, yo creo que es ponerle corazón, porque también cuando uno le coloca corazón a las cosas, se hacen de la mejor manera, ¿no, Kerkaila? Pero, vea, usted mencionaba algo, decía que se le podía troncar la vida al estudiante, pero yo creo que usted es un claro ejemplo de eso porque su hija Pilar nació cuando usted estaba como en segundo semestre, tercer semestre. Yo iba a entrar al segundo semestre y la verdad, pues, a eso me refería, es difícil, pero lo ideal es encontrar caminos para uno poder seguir adelante y sobre todo el apoyo de la familia y de la pareja, de todo. Son muchos factores, pero como dicen, no todos contamos con la misma suerte. Así es. Yo tuve mucho apoyo por parte de mi familia, por parte del papá y de la niña y todo este cuento, pero, y por eso pude graduarme a tiempo, pude, mejor dicho, mi hija ya está grande, divina, hermosa, pero no hay que negar que es difícil para estudiar, para reunirse, para estudiar para los parciales, infinidades de cosas, es una responsabilidad muy grande en la cual tenemos que asumirlos todos. Pero yo los veo a ustedes como muy nerviosos, están como tensionados, sí, Paula está sudando frío, se está tocando las manos, está con las manos en los bolsillos y está fría esa muchacha. Yo quería hacerles una pregunta, no te limites por lo que él o ella llevan dentro, ¿por qué escogieron ese slogan de que nace esta frase? Ok, no te limites por lo que llevan dentro, vamos, estamos haciendo énfasis de que pues cada uno somos estudiantes y de un momento a otro tenemos sueños, anhelos, infinidades de cosas en la cabeza que pues dependiendo de esta situación sobre el embarazo, obviamente nos va a troncar de una manera exorbitante, abismal y pues no te limites, principalmente nos va a conllevar a que tengamos esa mentalidad pues de seguir con nuestros propósitos, nuestros anhelos y no dejarnos llevar pues la situación que está encaminada. Y mire que las mujeres somos las que más cargamos ese peso encima, entonces yo creo que hay que hacer la campaña para todos, tanto para hombres, para mujeres, para que los dos tomen conciencia porque la responsabilidad es tanto del hombre como de la mujer, pero generalmente las mujeres tenemos que ser un poquito más conscientes de ese tema. Así es, Paula, proyectos que vienen ya para finalizar este 2018 y comienzo del 2019. Pues a ver, terminar este proyecto y que por favor se nos haga, o sea, que se nos haga real lo que estamos haciendo porque créanme que eso es un esfuerzo muy grande, o sea, lo queremos porque hemos visto muchos niños, o sea, que salen embarazadas y pues bueno, muchos no cuentan con el apoyo de sus papás, de sus mamás, de sus novios y quedan con las manos cruzadas, entonces esto lo queremos hacer para concientizar a los estudiantes y que por favor tomen conciencia ahora en adelante. Así es, ¿qué? Vea, yo sé, ellos tienen un spot publicitario que realizaron, ¿qué tal si se lo mostramos a todos los televidentes? Así es. Amor, ¿y entonces? ¿En lo que quedamos, qué? Se me acabaron las pastillas. ¿Tú tienes preservativo ahí? Pues la verdad no, pero vamos a hacerse sin preservativo. ¿No crees que sería mal? No, yo tengo cuidado, te lo aseguro. Confía en mí. Voy a confiar en ti, vamos. Estas son una de las situaciones que se presentan día a día con los jóvenes, ya que se dejan llevar por el placer y no tienen en cuenta las consecuencias. Oye, ¿y dónde estábamos? ¿Para qué o qué? ¿Tengo que hablar de un señor? ¿Para qué? ¿Debo quedar con mamá no? ¿No? Estoy embarazada. ¿O no? Sí. De esta escena solo nos queda una duda, ¿qué harías tú en esta situación? Piensa antes de actuar. No te limites con lo que tú o ella llevan en ti. Excelente ese spot publicitario de esos estudiantes de cuarto semestre de comunicación social. Paula, rápidamente expliquémosle lo que pudieron ver los televidentes en el anterior spot publicitario. Bueno, en el anterior spot publicitario encontramos un spot radial y un spot televisivo. En el spot televisivo encontramos una historia donde es una pareja donde el hombre pues le dice a la mujer que vayan a tener relaciones y llegado a caso, este, ya va y bueno, pasa lo que tiene que pasar. Resulta que ella queda embarazada y con el tiempo se encuentra con el muchacho y le dice que por favor, que le dé un tiempo, que tienen que hablar, que ya está embarazada y él no le quiere responder, ya queda con las manos cruzadas. Entonces lo hicimos de manera para concientizar a los estudiantes, ¿por qué? Porque en muchos casos nuestros, bueno, los novios dejan así a las niñas, entonces esto es una irresponsabilidad muy grande. Y en el spot radial también encontramos a una historia de una amiga donde pues ella también cuenta una historia un poco triste y eso nos abre mucho los sentidos, entonces demasiado chévere, espero que les haya gustado, lo hicimos con todo el amor, con todo el cariño y nada, todo es para ustedes. Vea, pero detrás de todo este trabajo hay un equipo de trabajo, yo sé. Exactamente. Si siguen acá todos. Queremos invitarlos a los estudiantes también que hacen parte de este grupo de estudiantes de cuarto semestre de comunicación social, pero dejen los nervios y pasen. Siguen sin pena, sin miedo que acá nada más nos están viendo en Cúcuta, en Bucaramanga, en Barranca Bermeja, en todo Caño. Bueno, ¿son ustedes del salón completo o faltan más integrantes? No, 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 somos nosotros, somos 10, como lo acaba de decir mi compañera, en serio este proyecto lo estamos haciendo con todo el cariño, no solamente por ganar la materia, sino porque en serio la población estudiantil tome conciencia de lo que está pasando. Un mensaje para todos los televidentes que nos ven en este momento para generar conciencia en ese embarazo no deseado. Bueno, yo me vengo por aquí, Joseph, por allá la gente está tímida, pero tenemos que mostrarle a la gente que nosotros estudiamos comunicación social, los comunicadores no sabemos lo que es la timidez. Bueno, primero pues comenzamos con el lema que es no te limites con lo que tú o ella llevan dentro. La invitación es que concienticemos un poco en cómo actuamos en cada momento de nuestras vidas. Muy bien, así es que es, pero yo quiero decirle, Joseph, que todos estos muchachos les van a decir a todos los televidentes el eslogan que ellos tienen. Perfecto, así que vamos en uno, dos, tres. No te limites con lo que tú o ella llevan dentro. Vamos a nuestra primera pausa de mensajes institucionales y ya volvemos. Acreditación de alta calidad. Mi compromiso. Universidad Francisco de Paula Santander. Trabaja permanentemente. En la excelencia académica. Acreditación de alta calidad. Mi compromiso. Universidad Francisco de Paula Santander. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Somos una universidad comprometida con criterios de calidad que trabaja día a día por el mejoramiento continuo, entregando a nuestros siete mil estudiantes las herramientas necesarias y brindando a nuestra región profesionales competentes para servirle a la sociedad. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Construyendo proyectos de vida. Consulta nuestra página web. www.ufpso.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. 44 años de vida institucional son el reflejo del compromiso adquirido por la comunidad universitaria de tener un proyecto educativo viable y sostenible para todas las generaciones. Hoy decimos con orgullo que por más de cuatro décadas han pasado por el alma mater miles de jóvenes que se han convertido en profesionales capaces de desarrollar su entorno y su proyecto de vida. Somos, y seguiremos siendo, la puerta abierta para la región y el país que camina por el sendero de la paz y el desarrollo. Gracias por permitirnos ser parte de sus vidas y por llevar desde hace 44 años el nombre de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en su corazón. Así es, felicitaciones a todos los estudiantes que están realizando los proyectos con el docente William San Juan que de verdad, Joseph, son muy importantes para todos los estudiantes de nuestra universidad. Yo creo que esos trabajos son los realmente importantes y los que le marcan a uno en la vida concienciar a las personas y de este tema que es a diario todavía que se sigue repitiendo de los embarazos no deseados. Pues yo creo que estos estudiantes, y ahora que siga promoviendo este tipo de campaña este profesor William San Juan, que a usted también como que le dictó que hay. Sí, el profesor William, muy querido para mí el profesor. Yo sí no tuve la oportunidad de recibir clases, pero siempre tuve buenos comentarios por parte de ese profesor. Así que, felicitaciones también al profesor William San Juan por trabajar y por colocarle ese sentido humano a los estudiantes de Comunicación Social. Excelente docente, él es de profesión psicólogo, Joseph, pero tiene una calidad humana que muchos profesores deberían seguirle el ejemplo al profesor William. Exactamente, Keila. Antes de formar, como siempre digo, antes de formar profesionales hay que formar seres humanos, realmente aquellas personas que trabajan con la gente, para la gente y de corazón, porque a veces decimos que si no nos pagan, pues no hacemos el trabajo y yo creo que no debe ser así, tenemos que ayudar y no mirar a quien también. O sea, colaborarle siempre a la gente sin excusa alguna. Vea, yo sé que cuando iniciamos el magazine, yo hablaba mucho que tenía como frío, es que el mes de diciembre realmente cambia mucho el clima, ¿cómo eran esos carnavales? Uy, Keila, pero menos mal que el decreto de la alcaldía siempre es la prohibición del uso del agua, ¿no? Entonces, además de cuidar este líquido tan importante para nosotros, pues nos salvamos ya de las mojaditas también que ese frío tan difícil en los primeros días de enero. Y a quienes nos están viendo y nunca han venido a la ciudad de Ocaña, los invitamos a que vean esta Navidad y vean también estos carnavales que serán este próximo 4, 5 y 6 de enero del 2019. Así es, esperemos que sea un gran show, Joseph. ¿Ustedes saben los nombres de los artistas que vienen a estos concertos? Exactamente, el 4 de enero estará Poncho Zuleta, Churo Díaz, Diego Daza y Peter Manjarrés. Todos estos eventos se estarán realizando en la Plaza de Feige. Igualmente, el 30 es Iván Francisco Villasona Ponte y junto a él el Mono Zabaleta. Este sí será un concierto realizado en el Club de Casa y Pesca. También el 6 estarán invitados como Giancarlo Centeno, vendrá Fabián Corrales. En el municipio, aquí a escasos 10 minutos, tendremos la participación del gran Silvestre de Angón este próximo 28 de diciembre, junto a él Erick Escobar y Karen Lizarazo. ¿Usted a cuál va a ir? Yo voy a ir al del 28, al del 30 y al del 4. Mejor dicho, no se va a perder los conciertos. No, toca disfrutar, toca disfrutar esas presentaciones tan excelentes, estrenando Cidive, Iván Villasona, igualmente Silvestre con su lanzamiento, toca ir el Mono Zabaleta también. El del 30 de diciembre, para despedirnos de este año, con buena música, buen ambiente, parranda, sabroso, salir a disfrutar con la novia, con los amigos un buen rato, con aquella gente que siempre se va a estudiar y pues ya llega de nuevo a su hogar y qué mejor que compartir con ella. Yo le voy a confesar algo, que en mi casa siempre se celebra la Navidad de una manera muy bonita, pero este año me dijo que no iba a hacer Navidad. Dijo que hasta que ella no mandara a rebar la casa, no hacía arbolito, no hacía pesebre y este año me va a dejar sin Navidad. Estás remodelando esa casa. Estaba a remodelar la casa y dijo que no era Navidad este año. Estoy un poco triste en su casa. En mi casa hoy empezamos apenas, vea, nos dejamos coger la noche, pero lo importante es armar el arbolito, armar el presebre, el presebre. El presebre. El presebre. No se olviden poner las obrejas. Poner todo para que tradicionalmente no se pierda esta costumbre que años tras años, tras años con la familia hemos venido realizando las novenas en unión familiar. Las novenas de Aguinaldo, igualmente invitar a los de la Catedral de Santana, son muy bonitas, Keila. Eso sí, toca madrugar un poquito porque comienzan a las 5 de la mañana y si uno quiere coger puestos le toca irse a las 4, 4 y cuarto de la mañana realmente, porque ya el que llega a las 5 pues se encuentra sin banca alguna o si quiere llegar a las 5 pues yo decir su propia silla. Eso es a usted que le gusta madrugar, yo sí a esa hora estoy de abrigadita en mi casa. Yo sí, siempre como que fue una costumbre, algo muy familiar, ya que mi mamá me llevaba desde pequeño siempre a las novenas. Ahorita con el tema del trabajo sí me cuesta un poco más porque sale una a las 6, quisiera seguir durmiendo pero pues tiene que venir a laborar a partir de las 7 de la mañana. Así es, José. Vea, cambiando un poquito de tema yo le cuento a usted que el equipo de fútbol de nuestra universidad nos está haciendo quedar de una excelente manera, aparte del torneo nacional que se realizó en la ciudad de Bogotá de Nazcún, que quedaron como campeones. Acá en Ocaña también nos supieron representar de la mejor manera, quedaron como campeones en el torneo Inter Empresa. Sí, fue un partido muy, pues digamos, muy reñido, reñido pero también tuvo la oportunidad la universidad que a los penas 57 segundos marcaran el primer gol, el cual la alcaldía se siente ya un poco más achicopalado y empiezan a jugar de una manera más acelerada, el cual causan esa desventaja y aprovechan que ellos estaban bastante acelerados y el equipo de la universidad en su segundo tiempo, pues también hacen, realizan este segundo gol y pues Dagoberto Carrascal Villegas estuvo en el coliseo y nos realizó un informe a quien decimos, adelante Dago. Hola, Keila, Joseph, ¿qué tal? Efectivamente en la cancha de la primavera estamos a presenciar la gran final del torneo Inter Empresas de Fútbol entre nuestro equipo, el equipo de la universidad que viene de ganar el torneo nacional en Azcún, campeón de este torneo en el año 2014. se enfrentará al equipo de la alcaldía municipal, campeón también en el año 2016. Aquí está un completo informe sobre esta gran final. ¡Gracias! 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 La verdad pues no es tanto lo que se haya conseguido en la parte personal, pues por hoy fueron a hacer los dos goles y ganaron el partido como tal. Vale más lo que hicimos en la parte colectiva, yo creo que todo el grupo de amigos hizo un sacrificio bastante grande en el transcurso del año para hoy pues obtener el título. Siempre estoy como pendiente de ir al rebote en el momento de la falta por si el arquero da rebote, esta vez pues si, el arquero dio rebote, junto con el poste dan rebote y me queda a mi y con la cabeza puedo marcar el primer gol. El segundo gol fue un saque largo, un saque lateral, en el cual el arquero sale a coger la pelota, no la coge bien, se le suelta y me queda a mi y pateo y ahí obtenemos el segundo gol. ¡Gracias! Resaltar la labor del 2018, un campeonato que todo el mundo conoce por tradición, el campeonato entre empresas, un campeonato que comenzó con 17 participantes, terminó en auge para todo el mundo y se dio lo importante durante todo el torneo que es la estadística de los dos primeros equipos. Bueno, felicitarlos porque precisamente la alcaldía y la universidad llegaron a estas distancias y la universidad hoy demostró ser un rival digno y ganarle precisamente esta final a la alcaldía que se preparó, se reforzó para ser campeón pero bueno no pudo. Felicitar a los dos combatientes hoy en el campo de juego, felicitar a este marco de público que fue extraordinario y felicitar a todos los medios que nos acompañaron hoy. Creo que fue un balance positivo a pesar del marcador para nosotros pero se jugó una buena final donde el público acompañó, dos muy buenos equipos, al final la alcaldía, la universidad perdón, se alza con el título y mis felicitaciones para ese muy buen equipo. La verdad que se nos vino, gracias a Dios hicimos el gol en el primer minuto, pero se nos vino la alcaldía, nos vimos muy feos en el primer tiempo pero gracias a Dios y gracias también a Edwin Montero que estuvo bien debajo de los tres palos y a la parte defensiva también estuvimos bien y al final en el segundo tiempo logramos hacer el segundo y gracias a Dios mantener el resultado. Este equipo tiene mucho sentido de pertenencia, sacamos corazón, huevo y pudimos ganarlo, gracias a Dios. La verdad que estamos muy contentos. De una u otra manera la universidad viene haciendo las cosas bien, en días pasados había dicho que, había dicho la vez pasada que ese equipo tenía bastantes estrellas pero ellos siempre que juegan una final nunca alumbra. Gracias a Dios, primeramente a él las gracias porque nos permite jugar este deporte que trae tantas alegrías y a veces tantos sufrimientos pero hoy pudimos vencer. Vencer ¡Universidad! 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 ¡Campeón! ¡2018! ¡Universidad! ¡¿Quién es? ¡Universidad! ¡Campeón! ¡ Virginia Universidad! ¡Felente! Este trofeo quiero alzarlo y decir que aquí está la Universidad Francisco de Paula Santander presente. ¡Campeones! Bueno, Keila, Joseph, qué mejor poder cerrar esta información desde la cancha de la primavera con ese trofeo que ven allí. Ese trofeo que acredita al equipo de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña como el mejor en esta temporada 2018. Campeón a nivel nacional en el torneo de Ascún y campeones a nivel local con este Inter Empresas de Fútbol. Recuerden que estamos en la U porque en la U nos vemos todos. ¡Chao, chao! Muchísimas gracias, Dago, por este informe y felicitaciones a todos los integrantes que conforma el equipo de fútbol de nuestra institución. Así es, felicitar también al otro equipo, el equipo B, nuestra Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, que también hizo un excelente papel durante este torneo Inter Empresas. No pudieron llegar a la final, pero pues estuvo el otro equipo, quien nos representó muy bien y pudimos obtener y quedar como campeón. Igualmente felicitar al profesor Bayron Cuesta, que es el director del equipo y pues le coloca bastante empeño y mucho amor a todos sus pupilos, por decirlo así. Y siempre sabe colocar a los 11 perfectos que nos hacen y quedan bien siempre en el equipo de fútbol. Keila, con música vallenata despedimos este magazine. Vea, Joseph, quiero que usted me presente a estos gran invitados, estos invitados especiales que tenemos el día de hoy. Así es, Fabián Franco y Carlos Mauricio nos estarán acompañando para terminar este magazine de hoy, pero también deleitándonos con esta excelente música vallenata. Pero vea, Fabián, yo quiero que usted se me presente aquí delante de todos los televidentes que nos están viendo a través de los diferentes canales asociados acá a nuestro programa. ¿Quién es Fabián Franco desde hace cuándo está incursionando en el tema musical? Creo que Keila, primero que todo, muy buenas tardes. Para mí es un honor estar el día de hoy pues acompañándolos. Y Fabián Franco es un artista o cañero, un artista joven, el cual pues tenemos mucha sed de victoria, muchas ganas de salir adelante. Y en el día de hoy pues estamos promocionando nuestro sencillo El Único, de mi autoría, para que lo disfrute todo el pueblo cañero y todos a nivel nacional. El Único, ¿de qué trata este tema, Fabián? Bueno Keila, mira, como te decía al principio, esta canción es de mi autoría, pues trata de lo que es mi relación con mi pareja, es donde le digo que soy el único que la hace sonreír, que la hace vibrar, que la hace sentir toda una mujer. Vea, excelente, así que yo creo que debemos ser todos también, tanto el hombre como la mujer, el único. Pero usted no sabe componerlo. ¿Cómo que no? Yo sí sé, allá debe estar viéndome la novia mía, debe estar diciendo o agarrándose al computador mi canción. ¿Dónde está mi canción? No, no es difícil, no es fácil, perdón, componer, yo creo que no a todos se nos da la facilidad esa. Por esta parte tenemos a Carlos Mauricio, Carlos Mauricio, bienvenido al magazine de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Yo sé, muchas gracias por la invitación y también a todos los que nos ven a este canal institucional. Carlos, ¿desde cuándo comienza ya usted a interpretar este instrumento como es el acordeón? Yo casi pues, tengo aproximadamente ya casi voy para 11 años de estar tocando acordeón. ¿Y por qué decide tocar el acordeón? ¿No se dirige como hacia el piano, la organeta, la guitarra, otro instrumento? ¿Por qué le llama la atención el acordeón? Pues más que todo, pues igual, igual que el acordeón es igual como a un cantante, o sea, el cantante con su voz transmite y el acordeón también transmite mucho, muchas, muchas alegrías también. Acordeónero, que usted diga en la música vallenata que le gustara algún día poder grabar junto a él y aprender, ¿quién es? Pues ya gracias, pues lamentablemente ya está, ya falleció, está en el cielo. Yo soy muy, muy admirador de la línea, como hizo uno de la escuela de Juancho Roy. Excelente acordeónero, Juancho Roy. Bueno, y ya de los nuevos. De los nuevos, nuevos, podríamos decir el que está ahorita con Celedón, Sergio Ruiz, puede ser. Sergio Ruiz Rodríguez. Sergio Ruiz Rodríguez es rey vallenato 2009 que se coronó en la ciudad de Valledupar. Un excelente acordeónero que acompañó por mucho tiempo a Peter Majarres y pues decide ya romper esa unión y se une ya junto al maestro Jorge Celedón. Así es, José Perubea, yo quiero escuchar el único. Vamos a escucharlo, perfecto. Fabián, coja el micrófono a todos. Y Carlos, con mucho cariño. Está bien, mi amor, que eres bonita, sí, eso yo lo sé bien, que todo el mundo a ti te quiere conquistar, mujer, eso lo sabes bien, y yo lo sé muy bien. Ay, pero tienes a este hombre que te quiere y que te pone a vacilar. Que soy el único que tiene tu medida, amor, ese soy yo, mi amor, el único que a ti te canta y te hace feliz, te hace sonreír. Que soy el único que te pone a bloquear, mi amor, ese soy yo, mi amor, ese soy yo, mi amor, el que te troca los sentidos y te hace feliz, el único soy yo. Cariño. Por lo tanto, desde muy pequeño esta fiebre, desde muy niño por la música vallenata, creo que se nos hace fácil a los compositores redactar nuestras canciones. O sea, yo siempre tengo una pregunta para los artistas vallenatos que vienen aquí. Son innumerables los artistas que nos están acompañando siempre en la música vallenata. ¿Qué artistas, de los que están actualmente vivos, le gustaría a usted interpretar alguna canción? Bueno, actualmente me gusta mucho la música de Silvestre de Angón, que es pues digamos nuestro máximo representante hoy por hoy a nivel internacional. Excelente, bastante tenemos como ese mismo persona a seguir, ¿sí o yo? Le tengo aquí un número uno. Esa interpretación, vea que se ganó el Grammy también en su versión número 19, entonces excelente esa parte. Fabián, ¿qué viene para el 2019? Bueno, mira, para el 2019 vienen más proyectos como el único. Tenemos ya lista, creo que ya lista nuestra nueva producción que se las adelanto, se va a titular Un Amor de Colegio. Vean, entonces es algo muy bonito, una sorpresa muy grande. Voy a esperar muchas cosas de este gran artista. Que soy el único que tiene tu medida amor, ese soy yo mi amor, el único que a ti te canta y te hace feliz. Te hace sonreír, que soy el único que te pone a toquear mi amor, ese soy yo mi amor, ese soy yo mi amor. El que te toca los sentidos y te hace feliz, el único soy yo. Las personas que están viendo en este momento el video, contémosle dónde se llevó a cabo este video, bajo la dirección de quién, porque sabemos que compañero nuestro fue el que estuvo dirigiendo ese video. Ya, porque yo había escuchado ya la canción, ahorita que usted empezó yo dije, esa canción yo la he escuchado. Ya la he escuchado. Sí, claro, sí tengo mis compañeros que escuchan, el único, yo sí dije, pero también sé que él es el que se encargó de todo este tema de la producción. Es correcto, este proyecto fue bajo la producción de Orlando Franco y todo su equipo de trabajo, con nuestro amigo también Deimer. Bajo la dirección de ellos pudimos realizar este trabajo con muchas horas de dedicación, mucho esfuerzo y pues gracias a Dios contamos con un equipo tan profesional y un equipo tecnológico adecuado para lo que fue nuestro sencillo. ¿Dónde se estuvo rodando este video, Rafael? Esto se estuvo rodando en gran parte de la playa y también en ciertos sectores de la ciudad de Ocaña. Se te ve muy bien, tu estilo al caminar y tu forma de ser, ahí tienes todo lo que otra mujer quiere tener, ese es tu sweet mujer y tú lo sabes bien, ay pero sabes que este hombre es el que te hace a ti. Al visitar yo creo que la playa es algo que debe hacer cualquier persona que venga hacia la ciudad de Ocaña, la playa de Belén queda alrededor de 25 minutos prácticamente, puede conocer los pibes, los parques nacionales, los estoranques, que es único también en el planeta, entonces creo que no hay que desaprovechar esta oportunidad y visitar la playa de Belén. Único como la canción, el único, así es la playa. Ya vea, yo quiero aprovechar también usted que ahorita que lo menciona, sobre todo ir a visitarlo en esta época que en la playa se lucen todos los habitantes con la decoración navideña, que colocan todas las épocas de diciembre. Bueno, sí, hablando de Navidad, Fabián, ¿cómo le va con la decoración? Hombre, soy muy, 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 como un niño, digámoslo así, cuando llega la hora de la Navidad, soy el que saca todo, soy el que con mi esposa, con mis hijos, organizamos, me encanta la Navidad. Y por la parte de Carlos, las recetas que tiene para Navidad, ¿vamos a dejar engordar o vamos a mantener la línea? No, la idea es, vos sabés que la época de diciembre es de comer boñuelos, tamales, de cuanta vaina, se le come, dice uno, se le atraviesa uno por la, por el, por de comer. Ah, bueno, la idea es disfrutar ese diciembre. Disfrutar de la mejor manera, ¿no? Sí, de la mejor manera. Carlos, bueno, y recetas que tiene, ¿algún agüero también que acostumbra en Navidad, el 24 al 31 de diciembre? No, pues, más que todo agüero no, pero sí, más que todo el 24 y 31 más, más familiar, estar reunido en familia. ¿Usted, yo sé, tiene algún agüero o algo así para diciembre? No, siempre, mi mamá sí tiene el agüero de comerse las 12 uvas, las 12 uvas ese, pero no, siempre, siempre que digo hacer es el de la maleta. Yo también dije, este año voy a sacar mi maleta. Vamos a ver si este año me animo, pero yo digo, será, pero es que me da como pena coger una maleta y darle la vuelta a la casa. Yo sé, pero usted viaja mucho, que tenga que saque la maleta, mejor dicho. No, ahí sí, es verdad. Todos los fines de semana. A Estados Unidos, todavía, en Estados Unidos, ya la compañera va a ir a Estados Unidos el otro año, ya, ella sí está creída. ¿Usted le mostraba fotos de mi viaje? Sí, no importa. ¿Me trae algo? Sí, señor, claro, a usted y a todos los televidentes no puedo traerle a todos los televidentes, pero vea, Joseph. Vamos a seguir con Fabián. Fabián, ¿con qué otra canción nos quiere deleitar hoy acá? Bueno, vamos a, como te decía, vamos a cantar una canción, pues, del gran Silvestre de Angón, nueva en su nuevo proyecto, que es lo que lo ha desempeñado, digamos, internacionalmente. Entonces, quiero cantarles el corito de esta canción. Lo mejor para ti, para mí, y es que volvamos, todavía nos amamos. Ay, si regresas, yo también regreso a ti. Lo mejor para ti, para mí, y es que volvamos, y todavía nos amamos. No tenemos que seguir viviendo así. Ay, mi amor. Ya, excelente interpretación de todo. Y de su artista favorito, que es lo importante. Esta favorita, igualmente es una composición de un joven talento ya, que se ha marcado en la historia de Villanata, como es Diego Daza, que ya grandes composiciones, grandes artistas, como Peter Mancarrés, John Mindiola, Silvestre de Angón, han tenido ya la oportunidad de grabarle. Así es, Joseph, pero vea, yo quiero decirle a todos los televidentes que apenas finalicemos nuestro magazine, nos vamos a ir con el único. Así es, vamos a ir con el único, pero, Fabián, aquellas personas que nos están viendo y quieren contrataciones, ahorita en este mes de diciembre son grados, primeras comuniones, matrimonios, ¿dónde lo pueden contactar? Hombre, nos pueden contactar al 320-478-2339. También nos pueden ubicar en las redes sociales, aparezco como Fabián Franco en Instagram, Fabián Franco en Face, y también en Twitter, también Fabián Franco. Nuestro sencillo ya aparece en YouTube, ya lo pueden localizar como el único Fabián Franco y Carlos Mauricio, video oficial. Entonces, perfecto, aprovechar este gran talento ocañero también, porque recordemos que hay que apoyar lo nuestro, ¿no? Para que no tengan a veces que irse a otras partes, sino también apoyar lo nuestro, porque gran talento si digo que hay aquí en la ciudad ocaña con respecto a la música vallenata, Keila. Así es, vea, Fabián y Carlos Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro magazine, esperamos verlos muy pronto y que Dios les siga bendiciendo este camino lleno de éxitos. Amén, Keila, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad es un honor para nosotros estar acá en esta tarde maravillosa acompañándolos, y qué bueno haber pasado un ratico agradable con ustedes. Muchas gracias, muy agradecidos, Dios les bendiga. Amén, Fabián, que así sea, y pues despedirnos de todos los televidentes con el único de Fabián Franco. Amén, Fabián, que así sea, y pues despedirnos de todos los televidentes con el único de Fabián Franco. Eso yo lo sé bien, que todo el mundo a ti te quiere conquistar mujer, eso lo sabes bien, y yo lo sé muy bien. Ay, pero tienes este hombre que te quiere y que te pone a vacilar, que soy el único que tiene tu medida amor, ese soy yo mi amor. El único que a ti te encanta y te hace feliz, te hace sonreír, que soy el único que te pone a toquear mi amor, ese soy yo mi amor, ese soy yo mi amor. El que te toca los sentidos y te hace feliz, el único soy yo. Música 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 Se te ve muy bien, tu estilo al caminar y tu forma de ser, ahí tienes todo lo que otra mujer quiere tener, ese es tu swing mujer y tú lo sabes bien, Música Ay, pero sabes que este hombre es el que te hace a ti, que soy el único que tiene tu medida amor, ese soy yo mi amor, ese soy yo mi amor. El que te toca los sentidos y te hace feliz, el que te toca los sentidos y te hace feliz, porque mi amor, tú y yo somos únicos. Música Música Música